Hola, ¿qué tal amigos? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en esta edición de las breves de la zona. Sin interlocutores, herramientas ni capacitación, la célula municipal de búsqueda conformada en Celaya solo sirvió para la foto en una primera y única salida a campo. Así lo denunció Anailia Carreño, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir. La buscadora indicó que por parte del colectivo solo se efectuó una primera prospección que se hizo con la célula, pero al parecer solo se organizó aprovechando la presencia de los medios de comunicación. De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Celaya suman al menos 386 víctimas sin localizar hasta el 2022, aún con las cifras de 2021 y lo que va del 2022 sin actualizar. Este lunes a temprana hora se activó la alerta Amber para la localización de Leslie Jimena de 14 años, Ismar Yaneli de 13 y Dulce Melisa también de 13. Leslie Jimena con el reporte de no localizada ante la Fiscalía del Estado fue vista por última vez al salir de su domicilio el pasado 19 de septiembre. Isamar Yaneli de 13 años fue vista por última vez el pasado 19 de septiembre al salir de su domicilio y hasta el momento ni familiares ni autoridades han podido dar con su paradero. El tercer caso corresponde a Dulce Melisa de 13 años, quien no ha sido localizada por autoridades y familiares desde el pasado 18 de septiembre. Pese a que los accidentes veales registrados con unidades del transporte público no han tenido pérdidas humanas en León, los siniestros entre particulares acumularon un total de 44 carpetas de investigación ante el Ministerio Público por homicidio o culpos bajo esta modalidad, lo anterior de enero a julio de 2022 y de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Zona Franca dio a conocer que de enero de 2021 al 31 de agosto de 2022 se han reportado 169 accidentes veales donde han estado involucradas unidades del transporte público, incluyendo camiones foráneos y suburbanos. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx. Más tarde va la información que te prepara Bania Jaramillo.